hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión vamos con las últimas noticias que han salido referente al juego y es que tenemos algunas noticias bastante interesantes sobre lo que serían las nuevas skins y también lo que serían algunos eventos que se vienen en el camino pero antes de comenzar con las noticias los quiero invitar a que se suscriban a mi canal me estarían apoyando muchísimo para seguir creciendo en lo que sería esta comunidad de youtube y también les recuerdo que la mayoría de estas informaciones yo la subo lo que sería mi página de facebook en lo que puedo porque a veces trabajo me la paso ocupado haciendo otras cosas y cuando puedo y sale la información es que la suba y a lo que sería la página así que si no te quieres perder ninguna de esas informaciones apenas salgan les recomiendo que vayan y sigan lo que sería mi página de facebook y le estaré dejando el nombre en lo que sería la pantalla y bueno amigos vamos a comenzar las informaciones y comenzaríamos con esta imagen es reveladas de lo que serían las próximas skins de san valentín en donde estarían incluidos los personajes de fanny y de cloud el posible costo de estas skins estarían por los 900 diamantes y en cuanto al diseño la verdad que se ven espectaculares me gustan mucho el diseño de ambas y también lo que serían los colores pienso que cualquier man fanny o cloud e incluso hasta otros jugadores les gustaría mucho tener estas skins además de eso también tenemos imágenes de lo que sería el marco de san valentín que es ese que le estoy dejando ahí en pantalla luego tendríamos información en el regreso de las tarjetas de regalo estar que esto es básicamente para poder regalarle un pase a lo que sería tus amigos esta tarjeta regresaría en lo que sería el primero de febrero la verdad que hay muchas personas que están emocionadas porque volvieran esta tarjeta esto incluyéndome porque yo como hago sorteo también regalo lo que serían estos pases y si los ganadores me lo piden algo que me gustó sería que le han bajado un poquito el precio para regalar lo que sería el pase vi a un aliado como pueden ver va a costar 300 de diamantes aún no me lo acabo de creer puede ser que después lo cambien y lo pongan a 500 pero de momento parece que va a venir a un nuevo precio que serían 300 diamantes y lo otro que yo siempre he criticado y nunca me ha gustado es que simplemente nos permiten regalar tres pases vip mensualmente ojalá cambiarán esto y pusieran un mínimo como de cinco pases vip pero bueno ya por lo menos regresar luego iríamos con lo que serían las encuestas y tendríamos esta nueva encuesta para una nueva actualización de la próxima skin de rubí el posible tipo sea épica o de colección yo creo que al final va a salir totalmente de colección y bueno tendríamos estos dos diseños el primer y el segundo también lo personal el primer diseño me encanta y el segundo me gustan mucho más los colores ojalá pusieran el primer diseño con los colores del segundo la verdad que se vería espectacular y bueno déjenme un comentario que opinan ustedes de esta cual escogerían ustedes luego tendríamos esta otra actualización y este sería para una encuesta para revan de guan guan donde vamos a tener que escoger uno de estos dos colores ahí tenemos el primero y el segundo el primero yo creo que no hay mucha diferencia yo creo que lo único diferente sería lo que tienen las mangas y en cuanto al segundo si se le puede ver un poquito más el cambio le cambian el color como de azul marino a lo que sería un azul más claro como un azul celeste a mí en lo personal me gusta mucho más el azul marino no sé ustedes qué opinan de esto pero como les digo yo me quedaría con el primer diseño luego tendríamos esta otra encuesta y este sería para una nueva skin para la isla el posible tipo sea épica o especial yo creo que va a ser épica y tendríamos estas cuatro temáticas y la verdad que aquí hay mucho nivel las cuatro temáticas están increíbles están fabulosas lo que serían estas skins y está difícil como que escoger entre una sola pero si tuviera que escoger una a mi gusto personal me gusta lo que sería la primera temática aunque como les digo está muy difícil tomar una decisión entre estas cuatro porque las cuatro están muy buenas luego tendríamos esta próxima encuesta y sería para una nueva skin para cadita y tendríamos que sería tipo especial o puede ser que permanezca la mpl es una skin que se parece bastante a la skin mpl de matilda y en cuanto a la skin tendríamos lo que serían estos dos diseños a mí en lo personal no tengo dudas acá me encantan mucho lo que sería el primer diseño yo me quedaría con ese el segundo no está nada mal pero no me llama tanto la atención como el primero y por último chicos les recuerdo que el día 14 de enero va a llegar lo que sería el evento de recarga para poder obtener algunos tiros entre comillas de forma gratuita para ser utilizados en el evento de la skin del humor y bueno amigos esto sería toda la información espero que te haya gustado que te haya servido si fue así déjame un enorme like no olvides suscribirte y ya para finalizar los dejo con este pequeño vídeo de un sábado que me hice con joy en una partida clasificatoria así que vayamos allá anoy the kitty and you get a tiger you have slain an enemy pop off it's my time i'm a ball i'ma get this money right i'm gonna live my best life they've been talking to me on me but you know they'll never win i'm controlling all my victories i'm i'm